Muy buenas a todos chicos, continuamos con Final Fantasy XII HD Remastered, estamos en el capítulo siguiente Y bueno, vamos a continuar esta vez con la historia otra vez Vamos a ir ahora al siguiente punto que es el desierto de Vikaren, si no me equivoco Y bueno, en el capítulo anterior estuvimos en Magalania, hicimos toda la parte de allí Y ahora pues nos toca hacer esta Conseguimos, como ya sabéis, el primer look super de Pain El poderosísimo look super de Pain, que era Filotea, si no me equivoco Y ahora a ver Venga Riku, guíanos, vamos a ver Aunque bueno, aquí guiar poco, porque esto está desierto Madre mía No creo que ese sand dune era ahí Madre mía, ¿dónde coño nos hemos metido? Estamos en pleno desierto Encima, para colmo, nos asaltan Bueno Tranquilidad, hay para todas Venga Bueno, pues supongo que será todo de frente Porque vamos, aquí no hay mucho que hacer, chicos Vamos a seguir a Riku y ya está Si los combates nos dejan Hostia puta A ver, cuatro brazos Nada, y una como siempre, gastando PM a lo tonto Joder A ver Vamos a revisar las habilidades, a ver si podemos aprender alguna Con Riku, por ejemplo, sí, nos quedan tres puntos Para aprender esta Bueno, supongo que luego aparecen las siguientes Estas tres debajo, vale A ver Con Pain nada Y con Juna que tenemos Vale, está Bueno, nos quedan todavía Pues nada A ver A ver, Riku ¿Dónde coño nos está llevando, hija mía? Aquí no hay nada Más que tierra Y arena No hay nada Venga, uno menos A por este Muy bien Una habilidad Viaje en el tiempo De Riku Vale A ver Pues vamos a gear Rápidamente que habilidades Le han aparecido Ninguna ¿Qué demonios? Vale, bueno Pues por ahora entonces Vamos a pasar a las habilidades elementales Asorbe frío Fuego, rayo y agua Vale Pues venga Así se queda Hasta que aparezcan las demás Eh, Riku ¿Dónde coño vas? Me muero del asco Aquí en medio A mí me da que sí Tienes problemas Estáis en graves problemas Vais a morir aquí Incineradas por el calor Lo que yo decía Madre mía Estamos en graves problemas Chicos A ver como demonios salen De aquí Las chicas Hostias ¿Qué es esto? Un objeto no identificable Hey, ¿qué coño decís? Ayudarme Help ¿Dónde estamos? Adiós Vale, tío No es lo que has dicho Pero gracias Muchas gracias Muy amable Indusas algo Vale Decenario 16 Muy bien Pues a ver Estamos en lo que parece esto Un pueblo Un pueblo En mitad del desierto Vale, pues A ver, aquí está el grupo Vamos a ver Él dice que tuvieron que mover el campo para escapar de una estropeza Podríamos buscarlo y nunca lo encontrábamos ¿Qué? Que buss out Sounds like there's a big sandstorm coming in Hmm It's probably too big for the airship to handle I guess we won't be leaving the way we came Vale A ver ¿Cómo era esto? Tenemos que empezar a hablar con todos hasta que salte una escena automática me parece Vamos a ver Un cofre ¿Qué es esto? Ah, está cerrado con llave Vale No se puede hacer nada Bueno La llave esa si no me equivoco se consigue aquí precisamente en este poblado el desierto pero a ver ¿Cómo demonios se conseguía? A ver los salves nos dedicamos todos todos los días a explorar en el desierto En estos momentos estamos excavando en la zona oeste en la zona sur y en la zona central Vale, a ver Venga ya tío para que me pregunte si dices que no puedo ahora A ver Veamos si buscas a Nadala has salido a exploración A ver la tipa esa es la que tiene que aparecer ahora vamos a ver Vale tío traduce por favor sustitúlate por Dios no entiendo una mierda Joder A ver ¿Esto qué es? ¿Quieres conocer los resultados de alguna zona? Pues sí a ver de la zona oeste La zona oeste es relativamente segura Vale Entonces empezamos aquí me parece en la zona oeste a escapar Esto de escapar digamos que es un minijuego un minijuego que bueno da comienzo ahora en el capítulo 1 pero durante el capítulo 5 es decir casi al final del juego pues se pueden hacer muchas cosas aquí chicos muchísimas Vale Vale entonces sí por ahora solamente podemos excavar en la zona oeste bueno A ver si aparece la tipa esta Ahí está Ya viene o eso entendido lo que ponía lo que ponía ahí puta ¿A dónde estás? Llegas tarde encima a ver dónde estás aquí estás a ver ¿Qué nos cuentas? Estoy ocupada así que hazlo rápido ¿Ok? Tengo muchas para excavar y no hay quien para hacerlo Vale encima nos mete prisa joder A ver vale la carta la carta de Gippal esta carta la obtuvimos en el en el templo de Jose chicos en ese capítulo conseguimos esta carta de lo contrario si no me equivoco bueno sin esta carta pues este este capítulo o esta zona pues no la podéis hacer vale así que antes de hacer esta parte tenéis que pasaros por allí por el templo de Jose coger esta carta y venir aquí y entregarla oh so you're the new guys that's us nice to meet you hmm I guess the high summoner is hard up too well don't be expecting any special treatment ah right let's get to it then joder veamos a ver here's where we are and here is where you're headed what oh but it's so far we'll send you out there by hover go talk to the pilot about it vale sonaría muy raro que nos fijese ir allí andando nos estaría vacilando supongo pero bueno vale mi soy nueva rescate de piezas para los albed objetivo buscar piezas muy bien en el desierto pues nada vamos a comenzar este mini juego chicos a ver mejor que empieces a excavar en la zona oeste que me asegura pues venga vale aceptamos a ver hola guapa que tal pues aquí pasando calor majete a ver en que consiste en cavar vale bueno en el mapa tenemos ahí unos puntos unas cruces blancas y las blancas son objetos las amarillas que nos salen salen bueno aleatoriamente mientras buscamos en los puntos vamos en las cruces blancas pues en cuanto sale la cruz amarilla tenemos que ir ahí para buscar el objeto importante de la excavación pero digamos que aquí mayormente chicos lo que encontramos entre otras cosas pues como veis son medallas para el rompesferas el luca pues son diccionarios vale diccionarios que son importantes para entender como siempre lo que es el idioma este del albed así que aquí bueno viene bastante bien excavar de vez en cuando para encontrar estos diccionarios porque por ahora como os he dicho antes bueno esto no es esencial que lo hagáis porque ahora solamente podemos excavar en esta en esta zona y mierda riku muerta joder yuna que diga vamos lobito muérete muy bien a ver vale lo que es importante aquí es completar la misión sin fracasar es decir sin que se agote el tiempo joder hay que buscar la cruz amarilla esa antes de que bueno el tiempo se agote porque si no digamos que el porcentaje del juego que se consigue aquí pues no aumenta si fallamos vale así que guardar antes de aceptar la excavación y si fracasáis pues lo intentáis otra vez y ya está a ver vale ahí ha aparecido la cruz amarilla pues venga por ella por ahora vamos a pasar vamos a centrarnos más en en acabar esto a ver aquí está estas son piezas creo si piezas especiales más adelante nos tiran para que son son para digamos para restaurar a una máquina que solamente sale en el capítulo 5 del juego pero por ahora pues es inútil a ver que es esto a un objeto joder o sea un monstruo que diga vale vale a ver pues venga vamos a a terminar pronto que si no vale aunque os queden bueno las cruces blancas aunque estén ahí tampoco basta nada porque excavando más veces digamos podéis seguir bueno consiguiendo cosas gracias a ver que me das vale la misión termina y muy bien a ver que es esto lo que no está una losa de tuendos creo 100 kilos que rata vale esto es un digamos un resultado de la de la excavación que hacemos el número de excavaciones que hacemos en desierto las excavaciones que hacemos con éxito y los fracasos y el rango vale efectivamente no está esto una losa de tuendos noche silenciosa muy bien bueno a ver pues vamos a ver que nos está hasta los atuendos para equiparla habilita mutis y tiniebla y los colores los nodos habilitan defensa mudez ataque mudez defensa ceguera y ataque ceguera vale para el equipo de criaturas supongo como todas las losas en general pues también le estará algo aunque no se ve si no me equivoco vamos a ver lo principal que si se ve es arriba que pone las habilidades que bueno esta losa les otorga las criaturas pero lo que no pone es lo que aumenta en los atributos pero si aumenta vale algunos bueno algunas losas aumenta más la fuerza otras más el poder mágico otras más la vitalidad como veis esta por ejemplo aumenta un poco más la vida es un 10% me parece lo que nos da pero eso es lo que nos sale chicos pero bueno a ver creo que por ahora ya hemos terminado si trabajas duro es posible hacerte millonario excavando a ver nada bueno en resumen con que hagáis esto una vez chicos por ahora es suficiente no os matéis tampoco a excavar porque no vais a conseguir gran cosa si queréis no sé conseguir un par de diccionarios más pues sacarlos pero vamos esto de los diccionarios están disponibles en todos los capítulos del juego capítulo 1 capítulo 2 y el resto pero lo más importante lo que se saca aquí pues es en el capítulo 5 al igual que la llave la llave del cofre este si no me equivoco lo que hay dentro de este cofre es una losa de tuendos pero hace falta la llave que se consigue en el capítulo 5 así que por ahora pues nada ya hemos terminado muy bien misión completa anda hasta este aquí a ver tío no te mueres de calor por dios joder a ver que tienes accesorios básicos y objetos comunes nada bueno a ver gracias muy amable por tu parte muy bien pues nada vamos al barco chicos vamos a guardar y en el siguiente capítulo pues iremos a la siguiente parte nos toca hacer ahora la llanura de la calma me parece vamos a mirarlo ya que estamos antes de acabar a ver veamos si vale nos queda bebeye nos queda la llanura de la calma monte gagazet que esto lo hicimos en el capítulo 1 me parece o al principio el capítulo 2 pues hicimos una parte de esto pero ahora hay que hacerla otra vez para que el porcentaje pues siga aumentando vale y bueno finalmente pues esto la runa es de zanarca muy bien pues nada fin del capítulo chicos espero que os haya gustado y nada como siempre pues gracias a los que me seguís un saludo para todos chicos y chicas y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.